Música Bueno, yo como dueño de la Agencia Espinal Tupor, el nombre mío es Johnny Amaury Espinal, aquí hace 5 años que nos robaron 5 vehículos, recuperamos 3 de ellos, y ahora volvieron otra vez, no se sabe si son los mismos, pero él no estaba aquí cuando se robaron los vehículos, estaba otro, que los madrinan también, los dejan allá, a él los madrinan en aquella esquina, y él vino rodando hasta aquí, desde las 2 de la mañana, y al que ahora buscar la cámara de por ahí, a ver si fue por ahí que se metieron, pues yo sé que vean la escalera donde están allá, no sé si se fueron por ahí, no sé, entonces, ¿qué robaron? Bueno, ahora mismo yo no he entrado para adentro, lo que veo es desastre, parece que las cámaras las llevan, un televisor que yo tengo allá en aquel cuarto, se lo llevaron, hasta ahora eso, lo que ellos estaban es pidiendo la llave de los vehículos ahí, para ellos poder robar vehículos, ya usted sabe, es todo lo que tengo que decir. ¿Por qué el guardián permanece todavía así almorzado? Porque lo dejamos así, hasta la evidencia que vengan, para que lo vean, cómo está la situación de él, y nada. Ya le colocaron a las autoridades. Ya vamos a decir, pero no ha llegado, hace como una hora, y todavía no aparecen, dicen que están perdiendo la sirena. Yo estaba ahí, él estaba ahí desde la guagua, entonces ellos vinieron ahí, los dos, bájate de ahí, bájate de ahí, acuérdate, acuérdate, yo les digo que yo no voy a contar, acuérdate, acuérdate, yo les digo que yo no voy a contar, entonces me sacó de ahí, y cuando me salí ahí, entonces ellos me dijeron con una copeta, y uno me dio con un cuchillo, y me dio una patada, yo no brincaba con ellos ahí, no se puede dejar ellos que ahí, me tiró ahí bajo la mata, y me amarró ahí. ¿Cómo así? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A las dos de la madrugada. ¿Cuánto? ¿Cuántas personas? Dos personas, con armas, uno con 12 y uno con 38. ¿Y qué es un paciente que te pasa? Los sireneando. ¿A los sireneando? Sí. ¿Y quién es el tema más raro? Uno de los ladrones. ¿Y qué se llevaron? Nos llevaron a una típica de la cámara, llevando una televisión. ¿Nada más? Nada más. ¿Cómo a qué hora ocurrió eso? Como a las dos. ¿Cómo? Al día de la mañana. ¿Qué hora ocurrió eso? THE N se almacenaron. ¿Qué más fuente de la cámara horativa? Tenemos seis años aquí. Gracias por ver el video.